Buenas gente, ¿cómo están? Tenemos noticia, me diría de última hora porque esto se anunció ayer, pero me parece interesante el anuncio, y es que el día 28 de julio, que por cierto es mi aniversario y el día que estrenaremos el tema de Taito, tenemos una exhibición entre Asesino, Gazir y Mecha en la final nacional de Red Bull Batalla, es decir, el día de la final nacional de España tendremos una exhibición entre estos tres, ¿vale? Y aquí están Gazir y Asesino, que por cierto, Mau está delgadísimo, está más delgado que yo, el loco, yo creo que ha estado con force y se ha pegado el mejor viaje de su vida, y nada, vamos a ver el anuncio de estos dos, la verdad que es un enfrentamiento complicante, ¿no? Porque viene con mucho kayfabe desde la final internacional del año pasado, porque, bueno, sobre todo entre Gazir y Mau, ¿no? Pero también Mecha y Mau, yo creo que va a ser más un show de freestyle, pero puede estar entretenido, vamos a ver cómo lo anunciaron, se le ve más delgado, creo que le hizo bien salirse del free. A mí, la verdad, si tuviera que dar una petición respecto a esto, a mí me gustaría que se dieran de verdad, o sea que, aunque sea una exhibición y tal, estaría guapo que se tiraran cosas y que crearan narrativa para la final internacional, ¿no? Que al fin y al cabo, a ver, no queda tanto ya, son cinco meses, medio año, será en diciembre, no queda tanto, ¿no? Yo creo que puede estar guapo, así que nada, esta es la noticia, espero que esté guapo este show, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo.